El cambio que es el final Serás el sueño que alcanza mi fe Mis ganas de volver a mi red Antes de caer Si hay un destino Será contigo No hay nada que pueda creer La abertura de la que reaccionas A la que es seguirme en ti Deja que yo sea alguien Deja que yo sea alguien Deja que yo sea alguien Ahora que todo es posible Ahora que soy invertible Deja que yo sea alguien Deja que yo sea alguien Deja que yo sea alguien Si en el camino Estás conmigo La cara que pueda regalar La abertura de la que reaccionas Serás la estrella que alcanza mi fe Y ahora mis pies Serás tus ganas de crecer Pondré la meta donde estés Tú y yo Ya solo que encontré Verás que ya no hay nada que temer ¿Cómo suena? Si hay un destino 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 No hay nada que pueda creer La aventura de querer creer Deja que yo sea alguien Deja que yo sea alguien Deja que yo sea alguien Te miro otra vez Y sé la de estés Te conto a mis pies Soy Plante donde contra tu piel Y miarras ti seré Y allá donde estés Te recordaré Quiero Platín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!